Maldito dólar. Dale, así. Volumen. Esto es una daga personal, sin ofender a nadie para el dólar. El dólar y yo. Que tenemos intriga. Para no pensar. Ja, ja, ja. Muy buenos días. Muy buenas noches, queridos amigos. Espero que le estén pasando súper que genial. Sí, abrimos con el brujo de la salsa, Mayito Rivera, que está lanzando su disco. Un nuevo disco que viene con una variedad de canciones bailables cubanas al propio estilo de este. Es cantante de la orquesta Los Bambam. De venido bajista de otras agrupaciones anteriormente. Mayito Rivera, sí. Mayito Rivera que hace poco estuvo en mi ciudad. Estuvo por aquí, por Escandinavia, haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas con su orquesta. Y ahora mismo el tipo está muy duro. Se mantiene siendo uno de los cantantes principales de la isla de Cuba. Y a pesar de que hay muchísimos artistas, vocalistas cubanos, quiero decir, específicamente en Cuba, que están muy bien ahora. Pero Mayito Rivera, este muchacho de Pinar del Río, ya no tan muchachón, pero una sagrada experiencia, cantante de Los Bambam por más de 20 años. Marcó una pauta, marcó un estilo de canto en la isla de Cuba. Referente al tema salsero, al tema timbero. Y todo el mundo sigue esa línea. Así que Mayito Rivera está estrenando su disco. Vamos a ver si es que cuando salga completamente le puedo dar más referencia de este disco. Pero esta canción, maldito dólar, como él lo dice, no se lo tomen personal. Es uno de los temas que va en este CD de Mario Rivera. Mayito Rivera, cantante estelar de la isla de Cuba, la isla más preciosa del planeta Tierra. Esa es Cuba, la bella Cuba, con sus canciones. El cancionero cubano también sigue de lujo. Por qué este chico que era integrante de los orichas, orichas, este chamaco se llama Yotuel Ramírez. Yotuel, ese es su nombre, nombre bastante atípico cubano, Yotuel. Difícil, anuncia el retorno de orichas en el año 2024, pero lo hará con nuevos integrantes. Una cosa que veo un poco extraña, porque el artista anunció esta entrevista. Tengo una entrevista que tuvo con una cadena que se llama Efe, y realmente se siente un poco anacrónico, porque faltan algunos de los originales integrantes del orichas, orichas. A propósito, en mi ciudad vive uno de sus integrantes. Se llama, ahora le voy a decir el nombre de este gran exponente del grupo orichas, que antes se llamaba Amenaza. Sí, se llama Joel Pando. Joel Pando es fundador del grupo orichas. Lo que él no se montó en el barco del éxito. Él se bajó antes. Se bajó antes por temas personales y familiares. Debido a la distancia, él vivía en Escandinavia y oricha estaba en Francia. Y era muy difícil para él entender aquel contrato. No sabía para dónde el barco iba a coger en aquella época. No se sabía realmente. Yo creo que si él lo hubiese sabido, él se hubiese quedado. Pero en realidad, bueno, decidió regresar a Escandinavia con su familia y oricha dio el gran saldo, oricha dio el triunfo. Pero volviendo al temazo, creo que es un experimento que va a hacer este muchacho inquieto. Es un tipo muy inquieto, este Jotuel Ramírez. Creo que Ramírez es un tipo muy inquieto y siempre está ingeniándose cosas, inventando cosas. Y es así la vida. La vida es de muchos cambios y movimientos sobre este trío legendario del rap cubano que se dio a conocer en el año 1999 con una propuesta musical inédita que cambiaría la música tradicional cubana con el hip hop y el rap. Jotuel, el ruso Medina, es integrante de la banda pionera de hip hop cubano, amenaza. Mientras Roldán González, que es el sonero, era la voz de un grupo tradicional rico son que ya se encontraba, ya vivía en Francia en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué te puedo decir, Jotuel Ramírez? Que tenga éxito, que experimentar no es nada malo. Yo pienso que es algo bueno, pero me gustaría que hubiesen grabado primero con los viejos integrantes, aquellos que grabaron aquellos discos fabulosos como Emigrante, El Kilo, Gourmet, que han recibido nominación a los premios Gamis y, por supuesto, es un compromiso a las letras de hacer mejor, mejor cada día. Pienso que sí, pienso que se puede hacer. Veremos qué pasa con Jotuel Ramírez. Sí, señor. Bueno, pues, así mismo es. Sobre los detalles de los nuevos sustitutos, serán artistas que residen en España y otros que están en los Estados Unidos de América. Por ende, es una sorpresa, es evidente que es un riesgo también, pero veremos qué pasa con los nuevos orichas, orichas de Cuba. Son de ground de La Habana. ¡Wow! Orichas. Tembló la tierra con orichas. Vamos a ver y esperamos que tengan muchos éxitos estos muchachos de orichas. con Jotuel Ramírez. Bueno, you know, let me tell you that Pablito FG, el sofocado de la salsa también, está, va a estrenar un disco también, y en una entrevista que estuvo hace unos días, está hablando de su longevidad en la música cubana. Tiene casi 40 años ya este artista trabajando, manteniéndose en la primera línea de los timberos cubanos, salseros cubanos, como se le quiera llamar, en los primeros lugares, se mantiene. Y él está para estrenar un disco también en estos tiempos, tiempos que son de las redes sociales, y espero que este señor Pablo Fernández Gallo, que trabajó con orquestas como Los Yacos, después estuvo en Alberto Álvarez y Susón, hizo muy poco tiempo con Alberto Álvarez, no encajó muy bien, se retiró un tiempo hasta que lo llamó Juan Carlos Alfonso, director del grupo Danden, es pianista de la orquesta RD, y ahí pegó varios temas, ahí pegó Notallenes de Humo, etc. También estuvo en Opus 13 y finalmente hizo su propia orquesta, Pablito Fernández Gallo, y la élite, chamaco que nació en La Habana el año 1962, ya es un veterano de este tipo de música, pero se mantiene, mantiene bien su proyección artística, mantiene el mismo espíritu, juvenil aquel que siempre enloqueció a Cuba, y era un tipo que tenía mucha venta en la televisión, sus conciertos en vivo se llenaban durísimos, lo cual es merecedor, este cantante cubano, que firmó también con La Fania, firmó con La Fania, firmó con Jerry Masucci, con sus tiempos, todos saben que La Fania fue una institución musical que se movió del otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, y pegaron durísimo con John Pacheco y Jerry Masucci, que eran los máximos coordinadores de este experimento musical, que tuvo resultado con músicos puertorriqueños y algunos músicos cubanos, pero en realidad fue un éxito, la música cubana, que es así como se le tiene que llamar, volvió a estar en los primeros lugares de venta del mundo, hasta que llegó el Bonavista Social Club y desplazó a todo el mundo. Pienso que Pablo F.G., Pablito Fernández, es un tipo muy trabajador, es uno de estos cantantes cubanos que es incansable, y naturalmente para tener los éxitos que ha tenido y haber logrado tanto cariño del público, ha tenido que ser un hombre que se ha dedicado a trabajar por años, por décadas, así que ya tiene casi 40 años en este negocio, y lo conoce bien, lo conoce bien, se mueve bien, y hay Pablito F.G. para rato. Y la confirmación de un disco que se va a llamar Transición, en el que ha estado trabajando en los últimos meses, se trata de un álbum por los 30 o más años de su orquesta, cumplido en este año pasado, 2022, bajo el sello Dale Play Music. ¡Wow! Es un sello, parece de él, que espera tener listo en este mes de octubre, que ya viene, por la Jornada de la Cultura Cubana. El disco se llama Transición. Transición se llama porque en 30 años son muchas las cosas que han cambiado en su vida y que han sucedido a raíz de todos los cambios que siempre, y las transformaciones que tiene la música. La música es un fenómeno que se mueve mucho, se mueve para acá y para allá y hay que estarla controlando, pero no se deja controlar. Yo pienso que la música, los jóvenes y la música son cosas que son muy, muy difíciles de controlar. La juventud se mueve durísimo todo el tiempo, transforma, cambia, y la música también. Así que sigan Habana de Primera, que anda en conciertos por toda Europa, con su disco también que se llama Pueblo Grifo, que es el pueblo de este chico Alexander Abreu Marreza, nacido por allá, por el centro de la isla, en una región, un pueblo, un distrito que se llama Pueblo Grifo. Así que, a todos los músicos cubanos que andan por ahí, mis felicitaciones, atentos que vienen cosas nuevas para el canal, y cuídate mucho, tú sabes que te queremos. Bye, bye for a moment. Bye, bye for now, amigos. Adiós.